Hace poco hice un vídeo hablando sobre el antifujimorismo, su historia y caracterización y cómo hasta el día de hoy este movimiento político se mantiene siendo la fuerza política más grande del Perú. En esta ocasión me gustaría hablar sobre su contraparte, el fujimorismo, su historia, sus características y cómo hasta el día de hoy es, literalmente, una de las fuerzas políticas más importantes del país. Y sí, aunque muchos no lo quieran admitir, el fujimorismo aún tiene influencia en el electorado peruano, si no como crees que Keiko siempre llega a segunda vuelta. Pero en este vídeo hablaremos del por qué este partido político aún tiene tanta acogida y trataré de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué el fujimorismo sigue teniendo fuerza en algunos sectores del Perú? Sin más preámbulos, comencemos. El fujimorismo es un movimiento político peruano basado alrededor de la figura de Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú de 1990 al 2000 y se encuentra en prisión, tras ser condenado por diversos crímenes como violación de derechos humanos, corrupción, usurpación de funciones, entre otras. Keiko Fujimori, su primogénita, ahora dirige el partido denominado Fuerza Popular, que agrupa las fuerzas políticas fujimoristas, con el que postuló a la presidencia de la república en las elecciones generales del Perú de 2011, con el nombre de Fuerza 2011, y tanto en las elecciones generales del Perú de 2016 como en las elecciones del 2021, ambas con tiendas reñidas y con derrotas casi por un minúsculo margen de diferencia. El fujimorismo está orientado al caudillismo, el conservadurismo, el populismo, el liberalismo económico, la democracia parcial y el autoritarismo. Se le considera liberal en lo económico, pues minimizó el papel del estado mediante privatizaciones de empresas estatales y recursos naturales, flexibilizó la contratación laboral e impulsó firmas de contratos con empresas transnacionales, para apoyar la inversión extranjera en grandes proporciones. Se caracteriza por su conservadurismo social, el cual se ve reflejado en su apoyo a la iglesia católica y a las iglesias evangélicas, además de mostrarse contrario a los derechos LGBT, la ideología de género y el aborto. El fujimorismo presenta una fuerte oposición a grupos de izquierda, que presuntamente guardan relación con la izquierda revolucionaria, principalmente por el impacto de las guerrillas durante la época del terrorismo de 1980 al 2000, y agrupaciones partidarias de formas democráticas del liberalismo. Esta corriente ha estado integrada por varios partidos y alianzas fundados por los fujimoris y sus cercanos, entre ellas Cambio 90, Nueva Mayoría, Si Cumple, Perú 2000, Siempre Unidos, Antes Juntos y Podemos, Alianza por el Futuro, Perú Patria Segura y Fuerza Popular. En la actualidad, el partido político que agrupa el fujimorismo es Fuerza Popular. Ya durante la década de los años 90, el movimiento fujimorista atrajo a figuras extremadamente conservadoras, como Juan Luis Cipriani, diversos líderes evangélicos y una serie de militares de alta graduación. Así robustecido, la propuesta del fujimorismo encontró auditorio en un buen número de empresarios, aún escaldados por las reformas del general Velasco Alvarado, de los años 70 y las amenazas de los grupos insurgentes en la década siguiente. En los últimos tiempos ha habido varios intentos de explicar el fujimorismo y su alta votación en las últimas elecciones. En mi opinión la razón más evidente es la tentación del autoritarismo, el gusto por los gobiernos fuertes que, sin importar cómo, solucionan los problemas. Existe un sector de la población que tiene cierto desprecio por la democracia y prefiere que la administración de turno se encargue de enfrentar todos esos males y lograr que la economía funcione, y es lo que añoran del gobierno de Fujimori, pero que está deformado en la memoria por el paso de los años y olvida todos los defectos y pecados de los 90. En la clase dirigente fujimorista esta imagen es evidente, muchos de ellos hubieran sido nazis si hubieran vivido en la Alemania de los 30, quizás no por su talante antisemita y estatista, con los que muchos discreparán, sino porque Hitler solucionó los problemas de Alemania haciendo un gobierno autoritario. En este aspecto, guardando las obvias distancias, se parece al que hizo Fujimori en medio del caos en que nos dejó el primer gobierno de García, y sí, hay muchas cosas que no se le puede negar al Fujimori padre en su primer gobierno. Esto lo explica de manera magistral Maite Vizcarra en una conversación que tuvo con Augusto Álvarez Rodríguez. Así que presta atención. Su irrupción a la política peruana tuvo un rol relevante. No se le puede quitar el hecho de que pacificó al Perú, abrió el mercado, generó una serie de reformas institucionales importantes. Si bien es cierto, fueron reformas muy vinculadas a una tendencia de libre mercado, un neoliberalismo muy potente, que hay que decir las cosas, estaba muy también en boga en la región, muy influido por lo que pasaba en Chile. Bueno, ayudó mucho a que el Perú justamente recobre una esperanza y una institucionalidad que no tenía. Estamos, el Perú venía de una crisis más o menos similar a la que hoy día está afrontando todo el país y la ciudadanía. Pero después, como sabemos, ese influjo y ese elemento positivo de Alberto Fujimori decayó en conductas muy perversas, hay que decir también las cosas como son, que terminaron empañando y bueno, ensuciando todo eso, ¿no? Adicional a ello, en el sector popular, que es el de la mayoría de los votos, la explicación es más evidente y tiene que ver con el trabajo populista de hacer regalos y, eventualmente, visitarlos y ofrecer alguna obra comunitaria. En estos sectores se reclama la función de papagobierno, incluido el de crear puestos de trabajo. El problema de los gobiernos autoritarios, ya lo sabemos, resulta cuando el poder los corrompe, si no lo estaban desde el principio, lo que ocurre en todos los casos, sin excepción. Como lo prueba el del autor de Milucha, el de Mussolini y también el de Fujimori, sin mencionar la enorme cantidad de dictadores latinoamericanos, no hay registro histórico de dictaduras que no terminaran en la corrupción. La posmodernidad y la muerte o el desencanto de las utopías es un elemento que colabora con el desarrollo de partidos sin ideología y que solo responden al populismo como es el caso de fuerza popular, liderada actualmente por Keiko Fujimori. Si quieres saber más sobre Keiko, te invito a ver mi video de su biografía no autorizada, donde me explayo largo y tendido sobre su vida política y sus problemas con la justicia peruana. El link de ese video te lo dejaré en la parte superior de la pantalla para que vayas a verlo después, no sin antes dejarme un like en este video que me ayuda muchísimo para que YouTube siga recomendando mis videos y suscribirte a mi canal para que puedas estar pendiente de los próximos videos. Bueno, como decía, durante la campaña del 2016, Keiko criticaba el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, diciendo que había sido hecho en un escritorio, mientras el suyo era el resultado de sus visitas a diferentes lugares del país. Algo de cierto hay en esta afirmación, pero la verdad es que si bien es válido que un plan de gobierno debería ser resultado de lo que pide la población, tiene que tener también un pensamiento unificador e ideológico del que el fujimorismo carece y requiere del trabajo de pensadores que trabajan en su escritorio. Más en el fondo está la falta de educación y formación democrática del pueblo peruano, incluida su clase dirigente, que ha estado acostumbrado, desde que tenemos recuerdo, a que cuando el gobierno asume el poder se olvide de sus electores y sus promesas para gobernar a su gusto y en beneficio de sus propios intereses, los de su entorno y de los grupos de poder que puedan presionarlo, satisfaciendo a las mayorías en lo indispensable y muchas veces forzado por sus reclamos. La visión de un Perú a largo plazo ha estado ausente en la mayor parte de gobiernos y en este último tiene que ver la falta de políticas de estado, carencia que sin mucho apoyo está tratando de cubrir el acuerdo nacional. La democracia entendida como un permanente interrelación entre gobernantes y gobernados, en la que el cumplimiento de los planes de gobierno y las promesas electorales encaminan el trabajo y legitiman las políticas para lograr los objetivos fijados es todavía un sueño en nuestro Perú. El derecho de los pueblos a exigir que los elegidos cumplan con sus compromisos y el deber de los últimos a cumplirlos es un derecho olvidado, peor aún, tenido por ilusorio por muchos ciudadanos, incluidos algunos líderes de opinión, que consideran que las obligaciones nunca serán cumplidas por los gobiernos. Alguien los llamó profetas del noveno mes, solo saben del nacimiento de algo nuevo cuando está a punto de ocurrir. Lo increíble de las utopías es que terminan por lograrse. Pensemos en cosas tan obvias hoy, pero imposibles hace algunos siglos, como la abolición de la esclavitud, la jornada de trabajo de 8 horas, las vacaciones, la seguridad social, etc. El profesor de Harvard, Peter Levitsky, señaló en una conversación de BBC Mundo, cuyo link te lo dejaré en la descripción de este video, los motivos por los cuales la gente aún vota por Keiko. Primero porque se quedaron sin candidatos, y segundo porque sus rivales han sido peores que ella. Pero hay otras razones que explican que el fujimorismo siga contando con adeptos. Los partidos exautoritarios normalmente no tienen una mayoría, pero sí conservan cierto nivel de apoyo de sociedad que les sirve de piso electoral. Muchas veces mantienen redes que ayudan en la organización y de eso se trata el fujimorismo. El fujimorismo nunca fue muy fuerte, no es muy grande, pero los demás partidos han colapsado. Levitsky atribuye el éxito relativo del fujimorismo, además del colapso del resto de los partidos, a que Fujimori resultó ser una candidata de talento. No es muy carismática, pero es disciplinada, aprende y es muy buena política, agrega el experto. Sin embargo, habla de incertidumbre total sobre los resultados. Conclusión. El fujimorismo es una fuerza aún poderosa en el Perú, pero el antifujimorismo lo es aún más, como ya quedó demostrado en mi anterior video. Y tal parece que mientras Keiko, quien sea de ese partido, no encuentre alguna manera de reducir su alto número de antivotos, el fujimorismo va a seguir perdiendo por toda la eternidad. Así pongan al diablo en persona, o al mismo Belzebúz de Tenacious D, repito, va a seguir perdiendo. Y para serles franco, nada de lo que ahora está haciendo Keiko la va a ayudar en el futuro. Escucha lo que Rosa María Palacios dijo al respecto. Keiko Fujimori no es una política que quiera negociar un espacio de centro o una alianza. Keiko Fujimori quiere todo o nada. Y esta vez, probablemente el jurado nacional de elecciones no la proclame candidata y se dedicará a hacer lo que ha hecho en los últimos cinco años. Solo empeora su ya destruida imagen política, haciéndola ver como la mala perdedora que es. En el mejor de los casos, para ellos, el fujimorismo sin un fujimori y un cambio de chip, tal vez logre ganar alguna victoria en el futuro. Pero eso estará por verse. Y bueno, ¿qué piensas de la historia y de las principales características del fujimorismo? ¿Sabías las razones por las cuales este movimiento político sigue teniendo fuerza en algunos lectores? ¿Estás a favor o en contra del fujimorismo? No te olvides de comentar. Con gusto te leeré en los comentarios. Te recuerdo que este canal no cuenta con un día ni horario específico al momento de subir videos. Así que suscríbete a este sexy canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te llegue la notificación apenas sube el siguiente video. Comparte este video con todos tus amigos para que este canal siga creciendo. Y por favor no te olvides de darle like. Dar like ayuda muchísimo para que así YouTube pueda difundir este video. También estamos en Facebook como Roxucida, donde estaré subiendo cosas extras sobre este canal. También puedes encontrarme en Instagram como kevin-omega-bajo, donde de vez en cuando subo cosas más personales. Se despide de ti y tu hermano Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar Team Kunakama.